coronavirus en Colombia. Saludos y bienvenidos a un resumen con las noticias más importantes de esta mañana del martes diecinueve de mayo en RCN Radio. Según el último informe del Ministerio de Salud, Colombia superó los dieciséis mil contagiados de COVID-19. Hay quinientos noventa y dos muertos. Y Juan Carlos Higuita nos actualiza la situación en el departamento de Antioquia. Hola Capi, buenos días. Amanecemos en Antioquia con quinientos cuarenta y dos casos ya reportados como positivos para COVID-19, de los cuales ciento veintidós permanecen activos, cuatrocientas catorce personas recuperadas, seis de las personas que están hospitalizadas en unidad de cuidados intensivos. Ya decretaron el toque de queda, ordenaron nuevamente el aislamiento obligatorio en Caucasia, tras confirmar el caso de coronavirus, municipio que ya había sido declarado no COVID, y también están exigiendo el uso de tapabocas obligatorio en Ituango, tras los casos confirmados de coronavirus allí, en esta población del norte de Antioquia y de Hidroituango. Setenta colombianos varados en Brasil están pidiendo ayuda urgente para volver al país. Mónica Rojas es una de las afectadas. Tenemos un bebé de veintidós días, tenemos un niño de diecisiete meses, tenemos un niño de dos años, tenemos tres niños de seis años y tenemos cuatro adolescentes. Pues estamos todos acá en el aeropuerto esperando realmente un vuelo humanitario por parte del presidente. No tenemos dinero para pagar el costo del vuelo que nos están requiriendo, nos están pidiendo cuatrocientos sesenta dólares. El gobierno anticipó los tres días sin IVA, buscando reactivar la economía. El diecinueve de junio, tres de julio y diecinueve de julio son las fechas establecidas. Además, se suspendió el impuesto al consumo para restaurantes hasta el treinta y uno de diciembre. Y el gobierno anunció también un sello de bioseguridad para reactivar el turismo, importante sector del cual Jair Lenis nos tiene información en Cali. En alianza con la Nación, el gobierno del Valle del Cauca busca reactivar el sector hotelero en seis municipios y garantizar hospedaje al personal médico. La mandataria seccional Clara Luz Roldán González anunció que el sector hotelero tendrá la oportunidad de reactivarse económicamente gracias a una iniciativa que busca ofrecer alojamiento al personal médico que hoy está en la primera línea de atención del COVID-19. Señaló que con una inversión de ocho mil quinientos cuarenta y nueve millones de pesos, se buscarán reactivar este sector, especialmente en los municipios de Cali, Tuluá, Palmira, Buga, Cartago y Buenaventura, donde se brindará hospedaje, alimentación, servicios de internet y lavandería a profesionales de la salud. Y la Iglesia San Juan Bautista del municipio de Neira, ubicado en Caldas, se convierte en la primera del país en abrir sus puertas en medio de la cuarentena por el coronavirus. La parroquia San Juan Bautista del municipio de Neira, población ubicada en el centro sur de Caldas, es la primera en abrir las puertas y reencontrarse con los feligreses para la Eucaristía de cada día. El sacerdote Julián Garcés explicó que el norte de Caldas es una región muy católica, al punto que muchos de los religiosos que llegan a la Iglesia son oriundos de poblaciones como Neira, Aranzal, Susalamina y otras, y sus feligreses le pidieron que volviera a dar misa. Igual, nosotros como sacerdotes también sentíamos la ausencia de nuestros feligreses y por ello pues hemos buscado esta alternativa, que aunque no es definitiva, es una prueba piloto, pues ya es un alivio espiritual para ellos y también para nosotros como sacerdotes. Un consejo para vivir mejor. Nuestro mensaje para hoy, la vida es una larga escalera que a veces con tropiezos debemos subir. Encárgate de que cada peldaño que subas merezca la pena, no importa lo larga y difícil que sea la subida, porque al final está lo que buscas. Siga conectado a RCN, escuche la radio en vivo o infórmese ingresando a www.rcnradio.com. RCN Radio, en casa contigo. Coronavirus en Colombia.